Konnichiwa minasan, bienvenidos a otro noticiero Kazutero, el único que te cuenta las noticias a último momento. Como sabrán, ya hace 4 días, Kwan Okroko anunció una nueva canción llamada Delusion All, que será el primer sencillo del nuevo álbum aún sin nombre. Y a pesar de que ya sabemos de la existencia de Distopia, la cual será parte del noticiero japonés New Zero, Delusion All será la primera canción en ser lanzada de manera oficial el 12 de julio, siendo otra vez parte del OST de una de las películas de Kingdom, como lo fue Wasted Nights en su momento en el año 2019. Why does it feel like they don't feel anything? Delusion All está resultando ser una canción que critica la incapacidad de gobiernos actuales de dar soluciones a distintos problemas sociales, políticos y conflictos armados en distintos lugares del planeta. Y esto lo podemos ver por la letra y el nombre de la canción, que tiene un juego de palabras entre las palabras Delusion All y Delusion All. Siendo Delusion All traducido a Delirante o Mosotequina y Delusion All que viene de la ilusión total o Gensou Oru, algo como un engaño. Es decir, una mezcla entre gobiernos, ilusiones, democracia y delirios. Y al parecer, Delusion All, Distopia y distintos temas del nuevo álbum tocarán temas relacionados con la situación actual del mundo. Justo como lo mencionó Taka anteriormente en su Instagram Live, que pueden verlo en este canal, traducido al español. Además, en la página oficial nos dejan los comentarios de Taka sobre la película y la canción, que sería esto de acá. Y ahora, hay que mencionar que Bueno Rock tiene muy pocas canciones en inglés que toquen este tipo de tema o que hagan crítica social o política. Pues todas esas canciones están en japonés. Así que es como si Bueno Rock hiciese 12 versiones diferentes de Renegades las juntase y ¡tada! hay un nuevo álbum. Y claro, esto lo digo en forma de broma, pues es seguro que sean 5 o 6 canciones que tengan este tipo de mensaje. No tengo idea de qué tan bien decirá estas canciones, pues solo tenemos previews y siendo sincero, tener un álbum solo enfocado a este tipo de temas no suena tan mal. Pero bueno, igual veamos qué sucede más adelante. Para terminar, puedo mencionar que estas vendrían a ser parte de las dos o tres canciones que Taka dijo que iba a lanzar Bueno Rock este año. Bueno, no hemos terminado, pero no hemos terminado. Pero probablemente, en este año, hay una canción o dos canciones que llegan a ser parte de las dos canciones que llegan a ser parte de las dos canciones. Aunque quizás se haya referido a canciones o sencillos con videoclips, tampoco lo sabemos. Sin más que decir, nos vemos el día de mañana más tarde con más Bueno Rock. Así que se me cuidan, bye bye. ¡Suscríbete al canal!